...todos los trucos futboleros... ...fue como llegó desde Rusia nuestro colaborador del Mundial, Juan Diego Alarcón. Aprendimos bastante, conocimos gente muy chévere, muy amable, de todo el mundo, México, Brasil, Colombia, los latinos súper animados. Justamente eso, ¿qué tal la experiencia de estar por allá, de ser parte del equipo de Teleamazonas en ese segmento, obviamente, del Noticiero 24 horas? El primer día fue el más difícil, llegamos a Moscú y no sabíamos nada, era como que llegamos a un país que no hablaba ni pido de español ni pido de inglés... ...y tiene un alfabeto que ni siquiera es el nuestro, ¿no? El cirílico es súper diferente. Y por eso asegura que una de las cosas que más le gustó de Rusia... La comida es súper distinta, obviamente, probamos el borscht y el pierogi, el borscht es una sopa y el pierogi es como que, digamos, un guantán ruso. ¡Ay, qué rico! Obviamente, les faltaba un poquito de sazón ecuatoriana para hacer el plato perfecto. Lo que se aprendió en Rusia lo vamos a dejar en la calle. Claro, y por eso quiso demostrar que también sabe hacer cascaritas. Muchas gracias a Teleamazonas por la oportunidad, siempre la vamos a recordar y vamos a tener a Teleamazonas aquí en el corazón. Pity Aguilar, en corto.